Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Y Brian Lozano, motivado tras regresar a la titularidad con los guerreros, después de varios meses de lucha por superar una grave lesión en la rodilla que lo marginó de las canchas, el extremo, Brian Lozano, jugó su primer partido como titular con Santos Laguna en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En entrevista para las cámaras del club, el ofensivo uruguayo confesó estar agradecido con el equipo, el cuerpo médico y, sobre todo, con la afición por el apoyo que mostraron en todo el proceso de su recuperación. Fueron sensaciones encontradas porque el último partido que me tocó jugar en nuestra cancha fue en marzo del 2020, antes de la lesión, cuando arrancó la pandemia y que nos tocó jugar con el estadio cerrado y que no le pudimos regalar esa última victoria a la afición. En el momento en el que me tocó salir a calentar, miré todo alrededor y la gente apoyándome, lo disfruté, porque primero que nada ganó el equipo, que era lo más importante, más porque veníamos de muchos empates consecutivos. Muy contento de haber vuelto a jugar en nuestra cancha y con nuestra gente, comentó. Además, el extremo, Brian Lozano, afirmó que luchará con todo para volver a ganarse el gusto del entrenador Oscar Washington Tavares, para volver a defender los colores de la selección de Uruguay y participar en el Mundial de Qatar 2022. La selección es algo que me mueve mucho, pero lo principal y lo que tengo que hacer es tener un buen desempeño con Santos, porque si se dan los resultados y en lo individual me va bien, van a echar el ojo y así puedo volver a la selección, pero para eso hay que trabajar y enfocarme en el equipo, detalló. Con respecto al siguiente rival de Santos Laguna, al término de la pausa por la fecha FIFA, el ofensivo Charrua dijo que dentro del plantel se tiene en mente luchar por ganar la Ligue Cup y llegar a la liquilla de la mejor forma. El clasificar a la liquilla es lo primordial, pero para eso no podemos adelantarnos. Tenemos que ir partido a partido con respecto a la Ligue Cup. La verdad que es un torneo muy importante, un torneo internacional que tenemos que afrontar con mucha responsabilidad. Dimos un golpe de autoridad frente a Orlando City. Ahora contra Seattle será un duelo muy difícil, pero antes tenemos que pensar en el partido contra Tijuana expresó.